Vamos a esta parte, este capítulo de la Rosa Guadalupe. Yo les cuento esta parte y si les gusta lo ven con las imágenes en el canal de YouTube de ellos, porque si yo muestro las imágenes acá, me van a monetizar el video por copyright. Sabiendo eso, comenzamos con esta parte. La abuela de Paty la visita, pero en vez de traerle regalos, solo le trae a la prima. Paty y la prima quieren festejar su cumpleaños, así que le harán fiesta de cumpleaños los padres. Pero pronto, Paty y la prima visitan a la abuela después de ballet y ella discrimina a Paty. O sea, la abuela va a discriminar a Paty por morena, así que la madre de la niña le va a poner un alto finalmente a su propia madre, que vendría a ser la abuela de las niñas. Paty empieza a sentir celos de la prima por culpa de la abuela, poco a poco empieza a no quererla y bueno, llega el día del cumpleaños y le festejan a las niñas. Pero la abuela también le dice, me sacaron la palabra y otras palabras que no se puede decir acá por tema de política, a la niña y hace sentir mal a Paty. Quieren saber en qué termina todo esto, véanse la parte 3 y se los cuento en el próximo video.